Bienvenidos en este video, vamos a echar un vistazo a la resolución de ecuaciones cuando tienes variables en ambos lados de la ecuación. Así que la forma en que vamos a resolver esto va a ser muy similar a como hemos resuelto ecuaciones antes, pero solo vamos a agregar una cosa adicional que tenemos que hacer. Así que, para empezar, vamos a simplificar cada lado de la ecuación, por lo que estamos usando la propiedad distribuida, combinando términos similares, asegurándonos de que podemos combinar nuestro orden de operaciones. Una vez que hacemos eso, esto es lo nuevo, vamos a eliminar una variable de un lado de la ecuación. Así que vamos a usar la propiedad de suma o resta de igualdad para sumar o restar nuestras variables de un lado al otro lado, y luego vamos a... para eliminar el término constante del lado variable de la ecuación y usar nuestras operaciones inversas para hacer que la variable coeficiente sea igual a 1. Esto aquí, en realidad ambos, es lo que hemos estado haciendo. Entonces, una vez que tenemos esa variable en un lado de la ecuación, solo estamos resolviendo un paso o una ecuación escalonada, lo que quede una vez que hacemos eso. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos aquí. En el primer ejemplo que estamos viendo aquí, no hay nada que hacer para simplificar este lado izquierdo, nada que hacer para simplificar el lado derecho. Así que vamos a empezar por la parte de atrás. Estoy obteniendo la variable en un lado de la ecuación, no importa en qué dirección vayas. Me gusta tratar con números positivos más que con números negativos, así que siempre voy a mirar y decir, oh, tengo más x en este lado que en este lado, pero si fuéramos hacia el otro lado, también funcionaría totalmente bien. Así que voy a eliminar el lado, que tiene menos de mis variables restando en este caso porque tenemos positivo 2x2x de ambos lados de la ecuación. Así que, al igual que cuando solo estamos tratando con números, si también tenemos variables involucradas aún así, queremos asegurarnos de que mantenemos esa ecuación equilibrada, así que... Si resto 2x de un lado, tengo que hacerlo del otro lado. Esa es nuestra propiedad de resta de igualdad, así que ahora nos queda un 3 aquí en el lado izquierdo y puedes ver aquí alineé mis x justo debajo de mis x. Son como términos, así que eso es lo que voy a combinar aquí. Así que 5x menos 2x es 3xy. Entonces todavía tenemos que menos 2. Puedes ver que esto se parece a las ecuaciones que hemos resuelto en el pasado. Vamos a deshacer la suma y la resta antes de deshacer la multiplicación y la división, por lo que obtenemos que 5 tercios es igual a x, y al igual que nuestros problemas anteriores, pudimos verificar esto. Al volver a conectarlo aquí, este sería un gran lugar para utilizar la calculadora para conectarlo y decir 2 y luego poner sus paréntesis en su calculadora 5 dividido por 3 más 3 y luego ver qué es eso y luego volver a intentarlo 5 por 5 dividido por 3 menos 2 y luego estas dos cosas deberían ser iguales en su calculadora y también podemos verificarlo sin una calculadora. Esto es 10 3 tercios más 3 3 es por 3 por 3 9 3 y esto es 25 3 por 3 por 3 6. ¿Cómo podemos cambiar el error de el fences? ¿Cómo podemos cambiar los decimales? ¿Tercéro? Así que aquí tenemos 19 tercero, aquí tenemos 19 tercero, así que sí, son iguales en tu calculadora. Si solo los escribes, no te dirá 19 tercero de buenas a primeras. Siempre puedes cambiarlo a una fracción, pero los decimales deberían ser equivalentes a uno al otro. Bien, intentemos esto de nuevo, pero vamos a utilizar nuestras estrategias de proporciones para resolver X. Así que mirando esto aquí, de nuevo asegúrate de que cada vez que veas proporciones, echa un vistazo a donde está tu variable. Si nuestra variable está en el numerador, a menudo podemos hacer una manera más fácil de lo que necesitamos aquí. Puedes ver que aquí tenemos nuestras variables en el denominador, así que vamos a ir a ambos lados por ambos denominadores. Así que si multiplico este lado por X más 1, teniendo en cuenta que es X más 1, este X más 1, este X más 1 divide, bien, y luego también tengo que multiplicar por X más 1 aquí, bien, y luego multiplico ambos lados por este denominador, X. Menos 5, X menos 5, creo que es un poco desordenado, pero está bien, mi X menos 5 se divide por ahí, y nos quedamos con, voy a reorganizar esto. Menos 2 por X más 1 igual a 3 por X menos 5. Oye, queremos asegurarnos de que somos muy cuidadosos con esto. Pon tus cosas entre paréntesis. Este menos 2 debe multiplicarse por el binomio entero X más 1, por lo que debemos distribuir ese menos 2 para obtener menos 2X menos 2. Este 3 debe multiplicarse por el binomio entero X menos 5, así que distribuimos nuestro 3 allí y obtenemos 3X menos 15. Bien, ahora hemos simplificado ambos lados de nuestra ecuación, pero todavía tenemos variables en ambos lados de nuevo. Podría restar 3X de ambos lados, agregar 2X de ambos lados nuevamente, me gustan las variables positivas. Así que probablemente me inclinaría por sumar 2X, lo que hacemos a un lado tenemos que hacer al otro mantienes ese equilibrio bien, MMM, al igual que antes voy a alinear mi. Como términos uno debajo del otro aquí 2X, mi menos 2X más 2X y 3X más 2X, obtenemos 5X menos 15. Suma 15 a ambos lados, porque ahora solo estamos resolviendo nuestra ecuación de dos pasos. Así que 5X es igual a 15 más menos 2, signo opuesto. Así que restamos 15 menos 2 igual a 13. Dividimos por 5, dividimos por 5, obtenemos que X es 13 quintos. 13 quintos. Respuesta perfectamente aceptable y tener una fracción impropia allí de nuevo si quisieras comprobar esto. Conéctalos solo asegúrate de poner paréntesis a su alrededor. Usa paréntesis para tu denominador también. Esos son paréntesis ocultos que los utilizan allí también. Está bien, otra cosa que... Podría encontrarse con ecuaciones de varios pasos es despejar fracciones, por lo que cuando tenemos una ecuación que tiene un montón de fracciones, puede resolverla solo con todas las fracciones allí, pero tiende a desordenarse. Entonces, si prefieres no hacerlo, podemos usar nuestra propiedad de multiplicación de igualdad para deshacerte de esas fracciones. Así que para hacer eso, vamos a ver todos los denominadores, todas esas cosas por las que estamos dividiendo, y determinar nuestro mínimo común denominador. Lo que eso significa es que realmente estamos buscando lo que es lo más pequeño en lo que entran todos nuestros denominadores, el mínimo común múltiplo de los denominadores. Una vez que hallamos que solo vamos a usar nuestra propiedad de multiplicación de igualdad y multiplicar ambos lados de las ecuaciones por el mínimo común denominador y luego simplificar, eligiendo el mínimo común denominador, ya que tiene un factor de todos tus denominadores, se deshará de todos los. Esas fracciones, entonces podemos seguir resolviendo como de costumbre, así que echemos un vistazo a este ejemplo aquí, MMM, siguiendo estos pasos, así que lo primero que vamos a ver son todas nuestras fracciones. Tenemos un 4 y un 8, así que estamos buscando cuál es el múltiplo más pequeño de 4 y 8 en el que ambos entran. Entonces, dado que 4 entra en 8 de manera uniforme, ese es nuestro mínimo común denominador. Así que vamos a usar nuestra propiedad de multiplicación de igualdad y multiplicar ambos lados por 8. Podemos hacer esto porque lo mantenemos igual. Asegúrate de multiplicar todo el lado por 8, por lo que los paréntesis son realmente útiles para asegurarte de que lo estás haciendo. Además, no olvides que los números enteros siempre se pueden escribir con un denominador de 1. Así que voy a distribuir esto primero y simplemente escribirlo como se vería 8 sobre 1 por 3 cuartos x más 8 por 2 es 16 igual y voy a hacer lo mismo aquí. De esa manera podemos ver a que se simplifica esto. 3 sobre 8x menos 8 por 4, que es 32, y lo escribí de esa manera solo porque va a ser un poco más fácil ver cómo esto nos ayuda a deshacernos de estas fracciones. Así que, de nuevo, mira cualquier cosa en el numerador y cualquier cosa que el denominador sí. Tenemos factores comunes que puedes simplificar. Así que 8 y 4 tienen un factor de 4. 4 dividido por 4 es 1. 8 dividido por 4 es 2. Terminamos con 2 por 3, que es el 6x más 16. Las fracciones se han ido. De este lado, 8 dividido por 8 es 1. Nos quedamos con 3x menos 32. Bien, una vez que estemos allí, las matemáticas van a ser más fáciles porque estamos tratando con números enteros en lugar de tener que lidiar con esos números racionales. Así que podemos obtener las décima de un lado, restando la propiedad de igualdad. Obtenemos 3 de octubre más 16 igual a menos 32. Traigan eso aquí, sáquenlo del espacio. Y luego, a partir de ahí, solo estamos resolviendo nuestra ecuación. Menos 16 menos 16 obtenemos 3x igual a lo que obtenemos allí menos 48 dividido por 3 dividido por 3x igual a negativo. Veamos 30 y 18 más. Así que 16 más. Así que 16 y de nuevo así, 16. Vuelva a enchufarlo aquí. Menos 16 debería obtener cosas equivalentes en ambos lados. Intentemos este menos 16 por 3, 4. 16 dividido por 4 es 4 por lo que obtenemos 12 menos 12 más 2 es menos 10. Con suerte obtenemos menos 10 aquí también. Negativo 16 por 3, 8 terminamos con 16 dividido por 8 es 2, 2 por 3 es 6, por lo que menos 6 menos 4 también 10 entonces. MMM. Aún puedes verificar tu respuesta para asegurarte de que sea verdadera bien. Lo último que vamos a ver aquí. Y si estamos practicando, algunos ejemplos más son cuántas soluciones tenemos a una ecuación. Para determinar cuántas soluciones tienes a una ecuación, trata de resolverla así que sigue los mismos pasos que hemos estado haciendo y luego ve que termina sucediendo así que tenemos algunos escenarios diferentes de lo que podría suceder. Así que veamos a dónde llegamos aquí, obtenemos 2x igual a 4, dividido por 2, dividido por 2, obtenemos x igual a 2, bien, tengo una respuesta. Eso significa que hay una solución. Esa es la respuesta x es 2, eso es lo que funciona cuando lo conecto aquí bien, esto es lo que estamos acostumbrados a ver. Así que lo que normalmente has visto en el pasado significa que tenemos una solución, veamos que hay de diferente en esta ecuación aquí. Así que vamos a simplificar este lado izquierdo combinando nuestros términos semejantes. Así que tenemos menos 8x y 9x, podemos juntarlos y obtenemos x más 6 igual a menos 17 más x. Tenemos variables en ambos lados. Pongámoslos en el mismo lado, x menos x igual a 0, 6 igual a menos 17. Eso no es cierto. 6 no es igual a menos 17. Así que si tratas de resolver tu ecuación y terminas con algo que nunca es cierto, eso significa que no hay solución para esta ecuación. No hay ningún valor que podamos reemplazar aquí para x que haga esto. Ecuación verdadera está bien, mm, me echa un vistazo a un ejemplo más como este así que. Aquí de nuevo, vamos a comenzar de la misma manera, solo estamos tratando de resolverlo, es solo que ser conscientes de que podríamos terminar con algo que es diferente. Así que simplifica, tengo un lado izquierdo aquí nuevamente. Tenemos algunos términos como x y menos 6x menos 5x, 4 simplifica este lado. Aquí terminamos con menos 5x más 4, obtenemos nuestras variables en el mismo signo y 5x, 5x obtenemos 4 igual a 4. Una situación similar a la que teníamos en... Esa última que cuando voy a resolver mis variables se va. Sin embargo aquí termino con algo que es cierto. 4 es igual a 4. Así que si tratas de resolver y todas tus variables desaparecen y terminas con una afirmación verdadera, eso significa que hay infinitas soluciones. También puedes usar el signo del infinito allí. Algunos ejemplos más. Así que empecemos por simplificar. 4 x más 3. Distribuya su 2. 2 x más 2 más 1 más x. Como el término como el término como el término 3x como el término como el término más 3 igual a 4x más 3. Bien. Obtenemos nuestras variables en el mismo lado. Menos 3x menos 3x. X más 3 es igual a 3 menos 3 menos 3x. X igual a 0, 0 es un número que es realmente tentador aquí querer. Digamos que este es uno de esos escenarios extraños. No es x igual a 0. Esta es una solución. Mi única solución es x igual a 0. Eso es todo. Y por último, hagamos otra aclaración de fracciones aquí. Así que tengamos en cuenta nuestro proceso. Lo primero que debes hacer es mirar tus denominadores. 2, 3. 12 x 6 encuentro que su mínimo común múltiplo es un buen lugar para comenzar. Mire el número más grande. Haga que todos entren en él de manera uniforme. El 2 entra en el 12, el 3 en el 12, el 6 en el 12. 12 es nuestro mínimo común denominador. Si no entran todos en eso, tenemos que empezar a mirar los múltiplos de cada número y trabajar a partir de ahí. Pero dado que 2, 3 y 6 entran en 12 de manera uniforme, 12 es nuestro mínimo común denominador. Vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 12 de nuevo. Voy a reescribirlos como 12 sobre 1 por 2 tercera menos 12 sobre 1 por una mitad igual a 12 sobre 1 por 11. Oh, olvidé mi x allí. No pierdas tu variable. 11 12 a bus x más 5 sobre 6 por 12 sobre 1. Y asegurándonos de obtener ese 12 para cada una de esas cosas. Así que multiplicamos nuestros 12 aquí, 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 para que los 4 términos se multipliquen por ese 12. Escribirlo así nos ayudará a ver dónde se simplifica 12 dividido por 3 es 4, 3 dividido por 3 es 1. Así que terminamos con 4 por 2, que es 8x menos 12, dividido por 2, es 6. 2 dividido por 2 es 1, 6 igual a... 12 dividido por 12 es 1, 12 dividido por 12 es 1, 11 veces. 12 dividido por 6 es 2, 6 dividido por 6 es 1, 10. Es una ecuación mucho más amigable sin esas fracciones. De nuevo, ¿podrías resolverlo con las fracciones? Absolutamente. No sé por qué empecé con eso, pero vayamos por ese camino. De acuerdo, olvidé mover mis variables primero, pero está bien. No lo hace malo, ¿verdad? Todavía estamos siguiendo la propiedad de suma de la calidad allí, pero como moví mis 6 aquí, voy a mover mis x restando 11x de ambos lados para poner mis x en los otros lados y luego obtengo menos 3x. Esto es lo que generalmente intento. Para evitar tener exponentes negativos, pero no está mal si tienes solo 100 variables negativas, no está mal si tienes variables negativas, solo se ve un poco diferente. Por lo que x es menos 16 tercios pregunta, recibo mucho, no importa donde vaya ese signo negativo, no. Puede ir con el 16 y puede ir con el 3, puede ir al frente. Simplemente no puedes hacer que ambos sean negativos, porque negativo por negativo dividido por negativo es positivo, está bien. Ese es el último ejemplo de esta lección. Si necesitas más ayuda con ejemplos de este tipo de problema, tendré un video separado con algunos ejemplos adicionales. Gracias por ver.